Montería siempre ha tenido una piedra en el zapato con las rejillas de desagüe o como muchos las llaman trampas mortales. Usted tiene que tener mucho cuidado al pasar por alguna calle que tenga rejilla de desagüe porque puede causarle daño a su vehículo, ya sea bicicleta, carro, moto o para usted mismo. Le hicimos un seguimiento a la rejilla de desagüe que se encuentra frente a la funeraria Los Olivos por la calle 14. Así estaba en días pasado con señalizaciones entre palo, una base deteriorada y trapo rojo. Tanto fue el dolor de cabeza por esta trampa mortal que los dueños de esta floristería junto con otro futuro comerciante de este sector hicieron de buena voluntad una adecuación a esta rejilla. Pero esto no durará mucho porque el cemento ya se está quebrando por no ser el adecuado. Debemos entender algo, esto no le toca a la comunidad, esto hace parte de la gestión de las autoridades de la ciudad. Es cierto que este problema no se presenta solo aquí sino en muchos lugares de montería, así que tenga cuidado porque de día usted puede evitar una que otra trampa mortal, pero cuando llega la noche y la visión disminuye la cuestión cambia un poco y se vuelve aún más peligrosa. La pregunta es, ajá, ¿y la adecuación de las rejillas de desagüe para cuándo?